¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 algo de los productoras de bicaras y las nuevas tendencias ¡Vamos a parar, amigos! ¡Vamos a parar, amigos! ¡Chéganme! ¡Vamos a parar! ¡Vamos a parar, amigos! ¡Ven, quitanito! ¡Vamos a parar! La La Concepción de Ady Cucurcia ¡Gracias! 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 ¡Les presentes! ¡Gracias! Un aplauso para este joven señor, este joven señor, de verdad muchas gracias, no es porque sea de la familia, pero de verdad, excelente trabajo, muchas gracias por asistir, porque ya se había, por ahí hiciste una pausa, ¿no? En los eventos, este, hice una pausa y ya está, le regreso, muchas gracias, ahí está su señor, mi padre, no queríamos decir, pero es que lo anexaron, lo anexaron, este, va saliendo. Tapó para el día de hoy, pidió por ahí, este, tuvo que hacer una manda para que viviera, muchas gracias, no, de verdad agradecemos, este chamaco anda mezclando desde los 13 años, 11, 11 años, ¿verdad? Entonces, este, siempre ha sido su pasión por la música, le ha gustado bastante, ha estado en buenos escenarios, en lugares que ni se imagina, por ahí en los, este, hasta establos, ha habido ahí que mezclar, en serio, en serio. Yo creo que hay que aceptar la invitación, yo no les digo que aquí es el mejor lugar, pero tratamos de ponerle su lonita, ya poco a poquito le vamos a poner su piso, le vamos a poner una alberca, ahí abajo va la alberca, ahí va a ser la alberca y todo para que ustedes se la pasen de maravilla, pero pues así iniciamos grandes proyectos, así que para todos ustedes es muy especial este gran evento, porque ya estábamos un poquito encerrados, ¿no? Ya estábamos un poquito encerrado, con todas las precauciones necesarias, es un poquito encerrado.